Música Hola, hola seguidores de todo sobre mucho libro de Puerto Rico Reciban un saludo de su amiga Enclimática ¿De dónde? Desde la ciudad de Puebla a Puebla, México, para Puerto Rico Y felicitando también a todos sobre mucho libro Felicidades por este sexto aniversario Muchas felicidades, esperemos verlos pronto por allá Mi nombre es Mitelitensi de Puerto Rico En esta ocasión es para darle una enorme felicitación a la página Todo sobre Don Calibre en sus seis años Y su administrador Jesús Valga Así que sigue adelante con tu buen trabajo Y acuérdate que no es mover la ficha Él sabe jugar el juego Saludos fanáticos, este que te habla es el Príncipe Kevin Norban Y en estos momentos hago un paréntesis muy especial Para felicitar a Jesús Valga y a su plataforma Todo sobre Lucha Libre por su gran labor Y por su sexto aniversario Dentro de las plataformas de la Lucha Libre informativas Gracias Jesús Valga por tu gran labor Y espero que este año sea otro año más de bendiciones Y de mucho éxito Felicidades ¡Suscríbete al canal!